Fue pero amor de una mujer Sabendo que era para mí Una conquista ya perdida Fue pelo amor de una mujer Que yo me fiz un soñador A ter a vida tan sofrida Lo que era siempre un vencedor Tornei mental un perdedor Y me ficaran más queridas Era todo un sueño Que ella ya no me quería Yo tentei mostrar Que por ella no sofría Hoy vivo triste Mas yo sé que mudarei Hoy yo quiero Esquecer-me de ella De una vez Fue pelo amor de una mujer Que aprendí como sofrer Deixei de lado la alegría Pasei en tal a comprender Un lado triste de vivir Y me esquecer de lo que quería Fue pelo amor de una mujer Que de repente enlouquecia Amando a quien me una odivia Yo fui escravo de ese amor Que fui escravo de ese amor Fiquei cego pela dor No me importando con la vida Era todo un sueño Ella ya no me quería Yo tentei mostrar Que por ella yo no sofría Hoy vivo triste Mas yo sé que mudarei Pues yo quiero Esquecer-me de ella De una vez Fue pelo amor de una mujer Que aprendí como sofrer Deixei de lado la alegría Pasei en tal a comprender Un lado triste de vivir A me esquecer de lo que quería Fue pelo amor de una mujer Que de repente enlouquecia Amando a quien me una odivia Que fui escravo de ese amor Y fiquei cego pela dor Aún importando con la vida